Yo no te quiero Que si no estás conmigo el mundo sabe a poco Que ya no te ves Sin mi la vida es un pozo sin fondos No me llames más para contarme tus mentiras No me llames más que no quiero saber Que a nada de tu vida no prefiero No veo estrellas ni la luna no prefiero Que por tu boca acaba noche y yo te adoro Porque te quiero No quiero despidarte tu corazón No prefiero que no me busques por tu casa lo prefiero Que no imagines la ternura de mis dedos en tu cuerpo Ya no me digas que siempre es amor Yo no prefiero No sé no me lo digas, pasa loco Por quererme ver, te olvidas llevar mis fotos Que si no estás nudo o estás frío yo te arropo Que soy tu mujer Y que nunca nadie habrá de nosotros No me llames más para contarme tus mentiras No me llames más que no quiero saber Si a nada de tu vida no prefiero No veo estrellas ni la luna no prefiero No veo estrellas ni la luna no prefiero Que por tu boca acaba noche y yo te adoro Porque te quiero Porque te quiero Ni que despidarte tu corazón No prefiero Que no me busques por tu casa lo prefiero Que no imagines la ternura de mis dedos en tu cuerpo Ya no me digas que siempre es amor Yo no prefiero Yo no prefiero Yo no prefiero Yo no prefiero No prefiero Nada, 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 nada de tu vida lo prefiero Que ver estrellas ni la luna lo prefiero Que por tu boca acaba noche y yo te adoro Porque te quiero, ni que me expliques de tu corazón Lo prefiero, que no me busques por tu casa Lo prefiero, que no imagines la ternura de mis besos En tu cuerpo, ya no me digas que siempre te amas Lo prefiero, que veré estrellas y la luna Lo prefiero, que por tu boca cada noche yo te adoro Porque te quiero, ni que me expliques de tu corazón Lo prefiero, lo prefiero Que no me digas que sientes amor